...partido, está él, no puede, no puede. Por favor, señores congresistas, tranquilos. Yo estoy pidiendo, no puede el señor... Presidente, no le permito al señor Lescano que venga en esa actitud. No le permito al señor Lescano, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Viene a sabotear aquí, viene a sabotear aquí. Falta de... ...orden, señores. Falta de honestidad. No, señor. Usted estuvo presente y ahora quiere sabotear las cosas. Usted es el satélite de su... Falta de honestidad. Se cae usted la boca, señor. Se cae usted la boca, falta de honestidad. Se cae... Se cae usted la boca. Se cae usted la boca. No, señor, se cae usted la boca. Usted no viene aquí a sabotear. Usted se cae usted porque es el satélite del fujimorismo. Se cae usted la boca. Usted ha votado con el fujimorismo también. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Qué le pasa? Usted... ¿Qué le pasa? ¿Usted también ha votado? Mauricio, llame al orden, por favor. Hay que... Hay que, este... ...mantener la calma. Ahí tenemos, pues, la discusión entre Mauricio Mulder y Johnny Lescano. Gracias, Tatiana, amigos televidentes. Sigue la sesión plenaria en el Congreso de la República, pero, por supuesto, tenemos otros temas que vamos a tratar con el congresista Mauricio Mulder del Partido Aprista Peruano, que tuvo esta mañana una fuerte discusión con su colega Johnny Lescano, de Acción Popular. ¿Qué pasó en esta sesión? Usted acusó de deshonesto al congresista Lescano. Bueno, mire, yo... A mí me sublevan las personas que no tienen palabra, ¿no? Cuando en política uno llega a un acuerdo y firma un acuerdo, uno debe respetarlo, porque eso es lo decente. Pero cuando uno considera que puede hacer una criollada, sacarle la vuelta a su propio acuerdo, venir por lo bajo a tratar de obtener algo, a mí me molesta mucho, pues, porque... Eso es justamente lo peor de la política. Y el congresista Lescano, sin asco alguno, habiendo sido el interventor en la Junta de Portavoces que determinó que la Comisión de Ética estuviera encabezada por el fujimorismo, vino a querer presentar otra moción, o vino incluso a decir que el oficial mayor viniera para certificar un acuerdo. Es decir, estaban buscando sabotear el tema del reemplazo del congresista Tapia en la Comisión de Ética, y yo se lo manifesté. Lo dije de una manera, digamos, como una intervención, y él me contestó con un insulto, que yo no tengo derecho a hablar de honestidad porque mi partido político, que no sé qué. Y entonces, obviamente, yo lo cuadré y le dije que se callara la boca porque estaba cometiendo un acto de deshonestidad. Y eso yo lo puedo decir públicamente porque, reitero, las personas que no tienen palabra, no valen. Lo hiciste. Claro. Ya dimos como adelanto que se estaba circulando la moción, la recolección de firmas para interpelar al ministro Basombrío. En el caso de la bancada, ¿respaldan ustedes? ¿Han firmado? No solo hemos firmado, sino que hemos aportado una decena de preguntas, porque consideramos que, evidentemente, estos temas merecen un tratamiento mucho más primordial por parte del Congreso de la República y del ministro de Estado, que sale de vez en cuando en televisión, creo que tiene un discurso un poco en las nubes, creo que no está mirando realmente lo que está sucediendo en materia de crímenes todos los días. La prensa todos los días nos informa de una enorme cantidad de delitos que se cometen, y eso es solamente el 1% de los que realmente ocurren. Entonces, el ministro, cuando sale y dice, ya estamos mejorando, ya bajó por una encuesta que está dentro del margen de error, nos da la impresión de que está un poco en las nubes. Entonces, no queremos decir que no esté haciendo nada, que sea un mal ministro, nos parece que es un hombre que está al mando. Es evidente que aquí hay cosas en las que el Congreso puede, a lo mejor, aportar algo para mejorar un instrumento legal que se necesita para que se combata de una manera más adecuada la delincuencia. ¿Se presenta hoy? La moción se presenta hoy, ya tiene las firmas, hoy día se dará cuenta, la próxima semana se debatirá y tendrá efectos la subsiguiente semana. Por último, ¿cómo toma usted esta decisión judicial de escarcelación de Félix Moreno? Porque lo que han opinado especialistas es que esto puede, a su vez, poner en riesgo las prisiones preventivas de otros implicados, en este caso tan grande que es el de Odebrecht. Bueno, lo primero me parece que es muy cuestionable lo que ha hecho la sala del Callao, porque se basa en un criterio que no es correcto. Cuando dice, no se puede determinar un estatus de detención sobre la base del informe de un colaborador eficaz. Y la verdad es que sí se puede, no solamente se puede, sino que se ha podido siempre. El caso de Matilde Pinche y Pinche es el más notorio de todos, no solamente se detuvo a las personas, sino que se les condenó en base a este tipo de colaboraciones. Y de hecho es la única manera de poder desentrañar un delito. Pero, ¿de ahí a que todo esto se vaya a repetir en las demás casos? No, porque cada sala es autónoma. Y yo creo que en este caso ha habido un error de esta sala, que no lo he visto en casos que se hayan trasladado a Lima. Y no hay obligatoriedad de repetir un fallo por otra sala. Hay prisiones preventivas basadas justamente en declaraciones de colaboradores eficaces. Por eso, pero que una sala determine que eso no vale, no significa que otra sala, que por ejemplo las de Lima, hagan lo mismo. Y de hecho no lo han hecho, porque la equivocada es la sala del Callao, no las demás. No es que vayan a repetir el error. No creo, por lo menos, claro, por el Poder Judicial yo no pongo mis manos al fuego. Pero es evidente que si esto se convirtiese en una norma, no tendríamos proceso de lucha contra la corrupción basado en colaboraciones eficaces, porque son las únicas que hay. ¿Se está poniendo justamente en riesgo la lucha, el castigo de la corrupción con este fallo? Claro, porque los colaboradores se van a dar cuenta que no les conviene colaborar. Pero si su dicho determina que no le hagan caso y que las personas que ellos están mencionando no sufran las responsabilidades, quiere decir que un nuevo colaborador va a decir, no, si yo acuso a fulano y lo van a dejar libre, entonces corre un riesgo, mejor no acuso nada. Y eso pone en peligro esa circunstancia. Por eso es que hay que ser muy enfático en evitarla, ¿no? Muchas gracias, congresista, muy amable. Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprestas Peruano, comentando sobre diversos temas y lo que ha informado, efectivamente, confirma la noticia que vimos hace unos minutos, está ya circulando, están recolectando firmas para la entrega de la moción de interpelación que el ministro del Interior, Carlos Basombrío. El congresista Mulder dice que ya se consiguieron las firmas necesarias, así que solamente basta con formalizar el pedido, ¿no?, ante el Congreso de la República. Con eso regresamos. Adelante, Tati. Muy bien, Carlos, perfecto. Volvemos contigo, entonces, más adelante. Vamos ahora a contarles. Estamos al Congreso de la República. Jimmy Chincha, allá adelante. Hola, Albina. Hace algunos minutos se ha elegido a Juan Carlos González, congresista de Fuerza Popular, como nuevo presidente de la Comisión de Ética, en reemplazo de segundo tapete. Todos sabemos, renunció por no tener el respaldo aquí en el Pleno de las sanciones que recomendaba su grupo de trabajo. Comenzamos con Mauricio Mulder respecto a ese tema y también analiza la situación de Patricia Donaire, con Fuerza Popular. Es verdad. Yo creo que las dos cosas no deberían haber ocurrido. Es decir, que el Pleno haya desestimado casi todas las imputaciones, pero ocurrida esta tampoco debió haber renunciado al congresista Tapia, porque es natural que un presidente de comisión que se someta al Pleno pueda ser revocado. No está él siendo revocado. Es simplemente que el Pleno tiene derecho a tener una opinión distinta a la de una comisión. Y esto vale para el tema de la congresista Patricia Donaire. Ella integra un grupo de trabajo que presenta un documento que se somete a la discusión de los miembros de la Comisión de Constitución. Y ellos tampoco pueden imponer un documento al Pleno. Todos los congresistas tenemos derecho a debatir un tema. Nadie le puede decir a un congresista, acá está el proyecto que yo presento, es así, lo vota sí o sí, o es blanco o negro. Así no funcionan las cosas. Entonces creo que el error en el caso de la congresista Donaire es creer que el proyecto que ella presenta, que es bastante largo, tiene 400 artículos, se vote sin debate o con poco debate y que no se vaya a los puntos medulares para agilizar justamente el debate porque el calendario electoral nos cae encima. Y hablando con el presidente de la comisión, señaló que sería consignas de su jefa y demás. Tengo la impresión de que se ahondan los problemas internos en el partido de Fuerza Popular y esto es como una falta sin duda de orden y disciplina interna que ellos tienen que resolver, evidentemente. Pero esto pasa también porque no existe justamente lo que nosotros hemos venido proponiendo, no existen antecedentes de militancia partidaria en las personas que son convocadas para ser candidatos al Congreso de la República. Se les convoca por el peso que tienen, la personalidad que tienen y no porque militen en un partido. Y cuando se trata de personas que han militado en otros partidos antes, en tres o en cuatro partidos, si se les convoca a este nuevo, no tienen pues compromiso con el partido. Van solamente como figuras individuales y personales y este tipo de problemas se presentan en una organización como Fuerza Popular que todavía no ha cajado como partido. Muy bien. Bueno, y hace minutos en el anterior despacho de Albino comentábamos sobre la moción de interpelación que ya está circulando aquí en el Congreso contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Una de las que sin duda las cámaras estaban atentas a saber si firmaba o no esa interpelación era Patricia Donner y luego los incidentes de hace algunos días con el congresista Miguel Torres. ¿Lo firmó o no? Vamos con las imágenes. De hace algunos minutos aquí en el hemiciclo le pasaron la moción. Ella lo revisó muy brevemente y firmó. Claro, no fue Luis Galarreta. Ella tuvo un intercambio de palabras tanto con el congresista Héctor García Ril como con Luis Galarreta. Luis Galarreta no se encargó de llevar la moción. Lo hizo otra compañera de bancada y firmó este documento para traer al ministro del Interior acá interpelado por varios temas, entre ellos la marcha del Movadez, la inseguridad ciudadana y la violación de menores de edad en una comisaría en Huanco. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, Wilmer Hernández, nuestro camarógrafo Albina, te va a mostrar a ti y a tu público lo que ocurre, lo que pasa en el Parlamento. El hemiciclo está dando a conocer otro proyecto de ley respecto, en este caso, a inversión pública. Tiene la información entonces que tenemos desde el Congreso Albina. Adelante y continuo.